hola amigos amigas bienvenidos a barman y red espero que estéis muy bien venga nos vamos a hacer un martini helado de vainilla ya veréis muy rico venga sirope de chocolate desde el que se usa en repostería vamos a echar un poco la copa venga por ahí estamos un poquito por ahí por ahí por el borde citó venga un poco de cero puede chocaste vale mirar que queda así de acuerdo venga pues esto lo apartamos coctelera venga una coctelera el vaso vamos a coger un helado de vainilla le metemos un par de bolas un par de bolitas hay venga vamos a limpiar un poquito que ya mancha don barman don red don limpio venga continuamos que vamos a necesitar licor de café de licor de café nos va a llevar una onza 30 mililitros un licorcito de café una crema de whisky una onza 30 mililitros de los tres la misma cantidad cerramos y agitamos cerramos y vamos a agitar sin hielo ni nada ya tenemos el helado para que salga frío de acuerdo hasta que notéis mirar ya se está veis el frío aquí hasta que notéis que está líquido de acuerdo ahora la copa de cóctel y abrimos vamos a darle el último minito para que quede líquido espectacular como está espectacular venga y servimos ojo ojo fijaros qué cosita más rica qué cosa más rica venga ahora vamos a darle el golpe de gracia y un poquito de nata guaja mirar qué martini quién va a decir que no a este martini no se puede decir que no unas rayitas a ver de chocolate hay y ahí tenéis martini helado de vainilla espero que os haya gustado porque este cóctel está espectacular hasta siempre chao que seáis felices en el mes me 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 me